Un caso positivo de COVID-19 se presentó en una persona que se encuentra detenida en la estación de policía del municipio de Arauca. Según las primeras informaciones, al parecer uno de los capturados de la banda delincuencial de los H y que fueron traídos de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, sería el contagiado con coronavirus. En las horas de la mañana, el equipo de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca tomaron las respectivas muestras a personas que se encuentran detenidas en la estación de policía y que al parecer tuvieron contactos con el contagiado. Una fuente fidedina dijo que se hará una inspección al coliseo cubierto de Arauca para adecuarlo y aislar a los detenidos que resulten positivo con COVID-19. Hasta el momento, las autoridades de salud no se han pronunciado respecto a este caso que se presentó dentro de la estación de policía de la capital araucana. A la sede de Noticias La Lupa Araucana, varios reclusos que se encuentran dentro de la estación de policía de Arauca, capital, enviaron este documento donde dicen que a partir del 28 de julio no aceptarían un recluso más porque están en hacinamiento total en este sitio transitorio. En la comunicación, los internos dicen que entraron en una huelga pacífica y respetuosa para no dejar ingresar más internos a este sitio debido a que allí se encuentran personas de la tercera edad y presentan enfermedades cardiorrespiratorias. También dicen de la misiva que estarían llevando internos de otras ciudades sin ningún protocolo de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Estos calabozos solo pueden estar 26 personas y se encuentran más o menos 100, no tienen atención médica, calabozos que parecen bodegas humanas y por último dicen que a medida que vayan saliendo internos permitirán el ingreso de más. La comunicación la firman los 105 reclusos que se encuentran en la estación de policía de la capital araucana.